¡Aloja chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Mili y vamos a divertirnos un rato con Soccer Manager 2021. Estoy aquí en el jueguito, estaba viendo la alineación que poner, he metido a David Martínez porque Campillo estaba cansado y Armer está un poco cansadito, pero necesito el empate, sí o sí necesito el empate mínimo, así que vamos a darle a continuar, vamos a ver qué podemos hacer frente a este Lisboa, que no ha conseguido ni un punto, deberíamos ser superiores, pero ya sabemos que eso no es garantía de nada, siempre nos la lían, así que vamos a ver qué sacamos de esto, tenemos que llevarnos el partido y no hay más, no hay más, o va ganando el Liverpool muy sobrado, que tengo que localizarlo aquí en el lateral, o va ganando el Liverpool muy sobrado, que eso significaría que el Inter no consigue puntos, entonces no nos fastidia el pase a la siguiente ronda, o no hago cambios, porque ya Jota, primer minuto, primera ocasión, me cago en la mar, Liverpool, Inter de Milán, 0-0, así que me hay que jugársela, 0-0, vamos allá, Holland, Van de Beek, Van de Beek se la tira fatal, me cago en la mar, me va a ganar en los primeros puntos ahora, no me lo puedo creer, a ver, Liverpool, Inter de Milán siguen 0-0, Rafa Martínez va a sacar un cornercito, y a ver qué pasa, un cornercito que se queda en David Martínez tirando, David Martínez tirando, y la para el portero, no mola, no mola mucho lo que está sucediendo, por ahora no me mola nada lo que está sucediendo, eh chicos, tenemos más posesión, tenemos más tiros, pero ellos llevan un gol por delante en el marcador, el Inter de Milán acaba de meter gol, nos igualan a puntos, el Inter de Milán nos iguala a puntos, acaba de meter gol, no me lo puedo creer, Rubio, no me lo puedo creer, Machiños, no me lo puedo creer, 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 como me deje fuera de Europa, de Champions, ya no de Europa, sino de Champions League, me voy a cagar en todo lo cagable, y aún encima viene el Barça, eso es lo peor, Rubio, viene el balón, Agustín Martínez avanza, la para, Agustín, 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 nada, la para, Van de Beek, Van de Beek, Agustín, bien, empate, 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 bien, 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 Villarejo, sacamos ahí el balón, a ver qué hacen estos, Martín, pasen largo, vale, pasen largo para Agustín Martínez, Agustín Martínez, gol, un golito que nos ponemos en el marcador, vale, Agustín Martínez salvando los muebles, el Inter de Milán va ganando, a ver, Van de Beek, hay que cambiarlo, Rafa Martínez y Armer, Van de Beek por este, Armer y Rafa Martínez, joder, macho, Joder, macho, debería cambiar alguno de los de arriba, pero bueno, cosas que pasan, cosas que pasan, cosas que pasan, el Barça nos va a notar súper cansado, quizá no debería haber jugado con tanto titular, pero amigos, a ver ahora, a ver ahora, a ver ahora, a ver ahora, necesitamos el empate, no me lo puedo creer, Jota, me cago en Jota, no hay nadie con Jota, tío, dos veces que ha recibido un balón, dos veces que me mete gol, esto es increíble, tío, esto es increíble, a ver, a ver, a ver, Fernández, no me lo puedo creer, Martínez, no me lo puedo creer, no me lo puedo creer, Pedriño, y yo ya he hecho los cambios, tío, me había confiado, a ver, táctica, quiero la táctica, tú de segundo delantero, y qué está pasando, chicos, vamos a meter a Odental en el centro, porque me cago en la marsalada, vamos a ver instrucciones, Gracia no puede estar tirando los corners, Agustín Martínez, ¿tiras los corners? Madre, Sam, venga, los tira Sam, porque tú necesito que remates, Odental no puede ser el capitán, va a ser el capitán David Martínez, que lleva más tiempo, Batería legendaria, nos ponemos como muy ofensivos, porque vamos perdiendo, y aventureros, ahí está, y vamos a ir poniendo el iPad a cargar, porque si no, me da un perreque, me da un perreque de los míos. ¡Gracias! Voy a jugar con todo, que llevo aquí un rato hablando, y menos mal que no le he dado a tal, hemos visto el vídeo, ha mejorado uno de los canteranos, ha subido el Tielman, también de valoración, está ya en 92, y tienen un mal medio, tienen un mal medio, pero fijaros lo que tiene arriba. Vamos a poner el ultra defensivo para comenzar, y a ver qué pasa. Vamos a poner el ultra defensivo a mis jugadores, espera, vamos aquí, muy defensivo, y vamos a poner velocidad, creatividad disciplinado. Vamos a ser disciplinados para ver si nos logramos llevar esta victoria, y nos podemos separar de ellos en esto. Tienen un mal medio campo, ¿eh? Tienen muy mal medio campo, a ver si somos capaces de quitarles eso. ¡Buah! Kylian Mbappé coge el balón, arranca, 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 y no hay quien le pare. No hay quien le pare, y nos mete gol. Es que no me lo puedo creer, tío. No me lo puedo creer. Pues nada, ni disciplinaos, ni leches. Ponemos lo normal, y vamos a poner el normal. Me cago en la marsalada, tío. Este, segundo delantero, y a tomar vientos. Es que no me lo puedo creer, tío. No me lo puedo creer. Eso ni con campillo, ni sin campillo, ni con medio centro defensivo, ni sin medio centro defensivo. Tenerlo claro, chicos. Tenerlo claro. A ver, Odental. Vamos a ir, Rubio. ¡Uf! Al palo, tío. ¿Por qué al palo? Se ponen por delante nuestra, ¿eh? Se ponen por delante nuestra con esta victoria. Rashford, Rashford. A ver, Odental. Semedo. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Puch. Gol de Puch. No me lo puedo creer. Que no lo quieren en la vida real. Lo mantienen aquí. Me cago en la marsalada, tío. Es que no me lo puedo creer. Santa mala suerte. Tenemos que hacer presión o algo. ¿Qué pasa? Vamos a... Voy a poner el ultradá ofensivo. Ya me da igual perder de 0-2 que perder de 0-5. Odental, Odental, Odental. ¡Gol de Odental! ¡Gol de Odental! ¡Claro que sí! ¡Bravo, hombre! ¡Bravo! Gol de Odental. Espectacular. Espectacular. Vamos allá. No voy a tocar nada por ahora. Vamos a ver si logramos el empate antes del descanso. Rubio. Van de Beek. ¡Uf! Rubio. ¿Quién tiró desde ahí? O'Black. Es que está O'Black en la portería. No es moco de pavo. Está O'Black, ¿eh? No es tontería. No es tontería ninguna, ¿eh? No es tontería ninguna que está O'Black. Mbappé coge ahí. ¡Uf! Al palo, tío. Quien perdona lo paga en este juego y espero que lo paguen ellos. Vamos allá, vamos allá, vamos allá. Contraataque rubio. Rubio. Saca el balón rápido. Saca el balón rápido. Amigo. Saca el balón rápido. Todivo. A ver. A ver. A ver. Rashford. Se queda solo Kylian Mbappé. Al palo otra vez. Pagarlo. Lo tenéis que pagar, Barça. Lo tenéis que pagar. El que perdona lo paga. Agustín Martínez. Rubio, métele el balón a Rubio Holland. No, tío. ¿Por qué me cortas eso? ¿Por qué me cortas eso? Eso tenía que ser jugado de gol. Puig. Mbappé. Y ala. Ay, Alba. Alba. Me cago en la mar salada. Me cago en la mar salada. Vamos a darle a continuar. Por ahora, Martínez. Avanzamos ahí. David Martínez avanza. Uy, solo Agustín Martínez. Solo Agustín Martínez. No, tío. ¿Cómo la tiras tan mal? ¿Cómo la tiras tan mal, amigo? No me lo puedo creer, eh. No me lo puedo creer que hayas tirado tan mal. Meten a Yao Félix. Venga, venga, venga. Vamos perdiendo. Tengo que... Tengo que jugármela. Tengo que jugármela. Muy ofensivo. Y aventurero. Voy perdiendo. Voy perdiendo. Es que... ¡Gol Dental! ¡Uy! ¡Uy, o Dental! Que se saca el MVP. Vamos a cambiar esto. Vamos a cambiar esto. Vamos a cambiar esto. Es que... Es que vamos a jugar normal. Vamos a jugar normal. Y a ver qué... A ver qué hacemos. Porque no creo que haya influido... Nada de esto. ¿Qué quieres que te diga? ¿Qué quieres que te diga? Vale. Martín. Olmo. A ver, a ver. Van de Beek. Van de Beek. Por favor, mételo a Agustín. 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 Llevas tres tiros fuera. Llevas tres tiros fuera. Agustín estás jugando decentemente, pero... Tres tiros fuera. Ahora, vamos a meter a Wesley Lewis. Y vamos a ponerle... De media punta. Punto. Punto. Wesley Lewis de media punta. Vamos a ver. Es verdad. A ver quién tira ahora... Que no está... Agustín. No va a ser... Wesley Lewis. Va a ser Van de Beek, ¿eh? Va a ser Van de Beek. No lo tira nadie bien, pero va a ser Van de Beek. Me parece a mí... Que es lo mejor que puedo hacer. Vamos allá. Vamos allá. A ver qué pasa. A ver qué pasa. Rubio coge ese balón González. Que es el Kili González. Aquí, ok. Hemos hecho el cambio. Todivo. Todivito. Se va del campo. Tienen ellos más posesión. Nosotros un tiro más. A ver qué pasa, ¿eh? Van de Beek. Van de Beek. Van de Beek. Confío en ti. Confío en ti. Van de Beek. Confío en ti. Uf. Por un momento pensé que era gol. Por un momento pensé que era gol. Yo feliz. A ver. A ver. No me lo puedo creer. Qué mala suerte. Alba. Vamos allá. No. No. Rashford. Rashford. No me lo puedo creer. No va a servir de nada. No va a servir de nada. Pero vamos a poner esto. Y ya está. Ya está hecho. Una pena. Una pena. Penita. Pena, tío. Se ponen por delante el Barcelona en un partido de infarto. Infarto. Oh, qué rabia, chicos. Minuto 94. Final del partido. Y me cago en la mar salada. Me cago en la mar salada. No hemos tenido suerte. No hemos tenido suerte. Kylian Mbappé nos ha masacrado. Nos ha masacrado. No tiene otro nombre. Lo de Mbappé. Es que... Y ha fallado, ¿eh? Y ha fallado. El Madrid también gana. No puede ser esto. A ver, jugador del mes. Me da igual. Vacantes. Lesionado. Marban Aken. Va a jugar. Te lesionas. Eh... No me lo puedo fucking creer. Tengo tres puntos de esto. No sé qué es lo que quiero darle, ¿eh? Aumenta los atributos de formación y habilidad aérea en un partido. Pues no estaría mal. Aumenta la puntuación antes del partido. Aumenta la química. No sé qué poner, ¿eh? No sé qué poner. Añadir más franjas. Coste de entrenamiento me da igual. Reducir lo de las instalaciones me da igual. Los salarios. Reduce las primas de transferencia de cada jugador. No voy a fichar, así que... Aumenta la forma física inmediatamente después de un partido. Vamos a darle a esto. No voy a ponerlo de la química. Ya está. Lo vamos a dejar así. Vamos a darle a continuar. Vamos a darle a continuar. Y... Y ya está. Vamos a ir dejando el vídeo por aquí. Voy avanzando yo un poquito. Me voy por aquí. Espero que el vídeo os haya gustado, que os hayáis divertido, que os hayáis entretenido. Y nada, una vez llegados hasta este punto, solo espero que me recomendéis a vuestros amigos y aún más a vuestros enemigos. Pero veos pronto en el siguiente vídeo. No me falléis. 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 Gracias por ver el video.